La magia y la ilusión recorrieron en la tarde-noche del pasado jueves 4 de enero las calles de nuestra ciudad de la Gran Cabalgata de Reyes Magos, poniendo fin así a las numerosas actividades culturales y festivas organizadas y creadas en nuestra localidad por el Área de Cultura del Ayuntamiento, con motivo de las pasadas fiestas navideñas. Y un día antes de lo previsto, ante las previsiones meteorológicas que mantenían la alerta de agua y fuertes vientos para los días 5 y 6 de enero, lo que para nada ha incidido en que también este año, como en todos los años anteriores, se haya disfrutado de un sensacional ambiente festivo en todo el pueblo de Osuna que ha esperado con las mismas ganas de siempre a los Reyes Magos de Oriente. Antes del recorrido oficial, los Reyes, tras recoger las llaves de la ciudad a puertas del Ayuntamiento y de manos de la Corporación Municipal, realizan visitas por todos los conventos, Residencia de Mayores, Claros, Residencia Virgen de Belén, Centro Ocupacional y Hospital de la Merced, donde dejaron además de regalos numerosas muestras de cariño. Miles de kilos de caramelos, miles de juguetes, balones y peluches y un sinfín de artículos se lanzaron desde el cortejo que estuvo compuesto por un total de 23 carrozas y que estuvo acompañado en la parte musical por la banda de música Villa de Osuna, la agrupación musical María Santísima de la Encarnación y la agrupación musical Santa Cruz. La cabalgata de Reyes Magos con 23 carrozas como tenemos este año no suele ser lo habitual en muchos municipios, incluso municipios grandes como pueden ser en ciudades medias de Andalucía. Tenemos la suerte de tener una gran cabalgata que es fruto de una empresa colectiva, de un esfuerzo de muchos colectivos y asociaciones que durante todo el año trabajan y piensan en la cabalgata para que al final todo transcurra de la mejor manera. Entonces era una lástima el que nos pudiéramos arriesgar a que mañana con el temporal de viento y de lluvia que se espera pues dejáramos a los niños y también a las personas estas de los diferentes colectivos y asociaciones sin este Día de Reyes, sin esta cabalgata. Así un año más el pueblo de Osuna salía a la calle para disfrutar de este extraordinario desfile y del magnífico trabajo de todas aquellas personas que cada año se vuelcan en la decoración de las carrozas para que este día sea el más mágico de todos. Ya os digo que la ilusión que le ponen todas las asociaciones y todos los colectivos a la carroza, a las cabalgatas es espectacular. O sea que todo el año trabajando, haciendo rifas, haciendo fiestas, en definitiva buscando financiación para al final gastarlo en pelota, en caramelo, en chucherías para tirarlo a los niños es para quitarse el sombrero de los colectivos y de las personas que tenemos en nuestra localidad. El ayuntamiento proporciona 3.000 kilos de caramelo a todas las carrozas, más lo que ellos compran, o sea que nos podemos ir perfectamente a unos 10.000 kilos de caramelo fácilmente. Y por ejemplo me sorprendió el número de balones de pelotas porque me dijeron que se pueden tirar fácilmente 50.000 pelotas en el día de hoy porque una carroza tiene 6.000, otra tiene no sé cuánto, otra tiene... O sea que estamos hablando de cifras espectaculares que la gente no son conscientes de ello. Fueron más de cuatro horas de reparto de alegría, regalos e ilusión donde Osuna pudo presumir de una gran calidad en su cabalgata de reyes, la cual se lleva celebrando desde hace más de 40 años de forma ininterrumpida. motivo por el que recibimos cada día la visita de un gran número de vecinos de otras localidades de la comarca, lo que ha convertido a nuestra cabalgata en todo un referente en la Sierra Sur y en la provincia de Sevilla. Música 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 Música